Para restar fracciones siempre se multiplica en diagonal, siempre esta diagonal primero, 3 por 9, 27, ahora bajamos el símbolo menos y multiplicamos ahora por acá, 4 por 4, 16, ahora multiplicamos los que están debajo, a ver acá, 4 por 3, multiplicamos y sale 12. Ahora en la parte de arriba se puede restar, ¿verdad? ¿Cuánto sale la resta arriba? A ver, 27 menos 16 resulta 11, debajo 12, ¿se puede simplificar? No, ¿verdad? Porque lo único que tiene él es onceava y abajo no tiene, así que respuesta final. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente.